Tú a mí me tienes volando y yo no sé si estoy soñando Cada vez, cada vez que tú me miras yo por ti me siento perdida Yo quiero que tú te decidas, que no me tengas confundida Somos dos, somos dos que estamos diciendo que sí y luego que no ¿Y qué me vas a decir cuando te vayas? Y yo me quedé sin ti, y yo me quedé sin ti Es que contigo mis días yo compartí y nadie más me los regresará Si tú te vas conmigo, ¿qué va a pasar? Mis labios tontos se secarán Yo de ti quiero los abrazos, caminar al lado de tus pasos Solo tú, solo tú me perteneces y yo soy solo tuya Sueño con que un día me lo digas y darle amor a nuestros días Caminar, andar y que sepas que estoy aquí esperando por ti ¿Y qué me vas a decir cuando te vayas? Y yo me quedé sin ti, y yo me quedé sin ti Es que contigo mis días yo compartí y nadie más me los regresará Si tú te vas conmigo, ¿qué va a pasar? Mis labios tontos Es que contigo mis días yo compartí y nadie más me los regresará Si tú te vas conmigo, ¿qué va a pasar? Mis labios tontos se secarán Se secarán ¿Y qué me vas a decir cuando te vayas? Y yo me quedé sin ti, y yo me quedé sin ti Es que contigo mis días yo compartí y nadie más me los regresará Si tú te vas conmigo, ¿qué va a pasar? Mis labios tontos se secarán Es que contigo mis días yo compartí y nadie más me los regresará Si tú te vas conmigo, ¿qué va a pasar? Mis labios tontos se secarán